Hola como estamos banda, muy buenos días, bueno hoy les voy a presentar la moto de mis sueños Si, ya se que todos nosotros tenemos nuestra moto y también tenemos las motos que nos gustan Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, en mi caso es una muy en especifico También es de la marca CFMoto y pues obviamente pues les voy a presentar Así es que mis chavos, sin mas, comencemos Pues no hay nada más emocionante que tener la ilusión de comprarte una moto Y bueno les presento, este es la CFMoto 1250 TRG Vean antes, es una chulada de máquina ¡Gracias! 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 Pues como ven, a poco no, no es una chulada de máquina, si yo, yo si la quiero así es que pues bueno hay que hacer cochinito para poder comprarla porque pues ya está aquí en México hay que pedirla obviamente pues no es muy común y hay que hacer el pedido para que nos la traigan y tarda aproximadamente según me comentaron unos 30 a 35 días el precio está rondando entre los 210 y los 220 mil pesos o sea que cara no es para una maquina de ese tamaño 1250 gran turismo la verdad vale la pena hacer ese pequeño sacrificio y juntarle así es que chavos ya saben que pues esto aquí es de like y vistas así es que échenme la mano no se dan gachos todos que somos bikers yo creo que entenderemos que nuestra pasión por las motos nos hace hacer locura y media es que chavos porfis échenme la mano y para eso vamos a empezar a hacer algunas mecánicas para poder juntar un poquito de dana pero entonces voy a comentar y vamos a juntar claro que si si se puede si se puede así es que para que se animen a suscribirse y se animen a seguir viendo mis videos pues voy a rifar unos guantes estos guantes este entonces vamos a ir a comprar tienen un costo aproximado de mil mil doscientos pesos y cual es la mecánica pues se tiene que suscribir al canal primero de youtube flybiker luego se tienen que escribir a instagram y escuchar los podcasts que tenemos de flybiker con esas tres me van a mandar un mensajito y los que se inscriban de aquí al día este al siguiente viernes el primer viernes de marzo entonces ahí acuérdense el primer viernes de marzo es la la fase donde terminan las las suscripciones para participar y pues poderse ganar esos guantes ya posteriormente estaremos haciendo otras mecánicas para pues poder contar un poquito pues obviamente queremos la moto así que chavos una vez más ayúdenme y pues cambiando un poquito de tema o más bien dejándoles el mismo tema vamos a seguir disfrutando lo que es esta preciosidad de máquina ay pues que caray definitivamente cada vez que la veo más me gusta más me enamora esta maquinita y bueno pues hay que hacer todo posible porque juntemos para poder comprar obviamente pues ya tengo una CFMoto 650 la tendré que poner también a la venta a disposición ahí amigos el que la quiera así que buena bonita y barata está bien cuidadita todos sus servicios y pues bueno gracias por acompañarme una vez más y ya saben como siempre portense bien cuídense bien utilicen su equipo de seguridad y rueden seguros chavos muchas gracias por su atención gracias por participar gracias por suscribirse y gracias por ser parte de este canal al final ahí les dejaré un código QR donde pueden encontrar pues todas las redes sociales para que se puedan suscribir y participar en la rifa de estos guantes muchas gracias brothers un abrazo y nos estamos viendo adiós un abrazo un abrazo y un abrazo ¡Suscríbete!